Yo me sentía feliz Creyendo que eras mía Pero mi alegría Muy pronto se murió Yo te entregué mi amor Pensando que me amabas Y hoy vienes a ofrecerme Tan solo tu amistad Y hoy vienes a ofrecerme Tan solo tu amistad No, tu amigo nunca seré Si me diste tanta ilusión Yo prefiero no verte más Y adiós para siempre, adiós Pasión tropical Yo me sentía feliz Creyendo que eras mía Pero mi alegría Muy pronto se murió Yo te entregué mi amor Pensando que me amabas Y hoy vienes a decirme Tu amiga quiero ser Y hoy vienes a ofrecerme Tan solo tu amistad Con tu amigo nunca seré Si me diste tanta ilusión Yo prefiero no verte más Y adiós para siempre, adiós Musicaliza Víctor DJ Hola, no cortes por favor Perdóname, perdóname el que soy Te atrevo a molestarte No sé, quizás con otro amor Y con mucho dolor Intentas olvidarme Lo sé, quizás es tarde ya Me tienes que escuchar Hay algo que decirme Así, quizás pueda aliviar Mis penas y borrar Mis ganas de tener fe Te juro que te quiero Intenté olvidarte Pero te abayaste mucho más de mí Te juro que te quiero Que estaré sin algo Que solo a tu lado Pude ser feliz Te juro que te quiero Intenté olvidarte Pero te abayaste mucho más de mí Te juro que te quiero Que estaré sin algo Que solo a tu lado Pude ser feliz Mis Pasión tropical ¿Quién te abrazarás por las noches? ¿Quién te dará El amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? Quiero oír a tus palabras Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes Quiero que te acuerdes un poquito Eso siento que yo era tu amor De mi dulce sueño Que mi dulce sueño Que sigo soñando Mi estrella perdida Estoy esperando Estoy esperando Reviento de amor Reviento de amor ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito Eso siento que yo era tu amor En mi dulce sueño Que sigo soñando Mi estrella perdida Mi estrella perdida Que estoy esperando Estoy esperando Reviento de amor Mi Otra noche más que soñé contigo No puedo olvidarte desde que te vi Magia divina repite en mi mente Mi canto rota solo para ti Sueño que acaricio tu piel Y tus manos dulces Mi existente de mi ensoyación Eres el cariño que llevo guardado En lo más profundo de mi corazón Mi sueño es tenerte A mi lado un día Cantarte al oído Mis versos de amor Eres como el aire Que me da la vida Llenando mis días Quiero una pasión Mix Mix Volver Amor mío Extraño tanto Que en su lugar No encuentro paz Estoy tan triste Sin tu cariño Que en mi delirio No encuentro paz Los momentos felices Que en un cemento Mase a tu lado Con recuerdo dichoso Que me acompaña En la soledad La nostalgia A mi vale Cuando lejos te encuentres Es tan triste ausencia Cuando se ama De verdad Que no te encuentres Yo nunca en mi vida Te he de olvidar Todo por dulzura Cuando tu cariño Me supiste dar Tus lábidos míos Te enseñaron de besos Ese anochecer Un mundo suspiro Que tuve en mi pecho Se unieron en querer No te olvides No te olvides nunca Que vos me decías Antes de partir Guardaré tu ausencia Que sin tu cariño Te puedes sufrir Hoy solo nos queda También yo recuerdo Que no morirá Porque nuestras almas Se unieron felices Con tanta ansiedad Y con mucho cariño Pasín tropical Tú quisiste estar ya Dijiste que quizás Ese era tu destino Después Que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú No piensas que mi amor Por siempre te olvido Que sigas mi cariño Debes Lo siento No poder Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Solo espero Entienda que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Quedaba de querer Y aun sin merecer No te dolió No te dolió Dejarme Ahora vuelve Buscando mi calor Y siento que jamás Dobraste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez No debes entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Solo espero Solo espero Que entienda que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba de querer Y aun sin merecer No te dolió No te dolió Dejarme No te dolió Ahora vuelves Buscando mi calor Y siento que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez No debes entender Es demasiado tarde Regresarás Llorándome Que te perdone Que te perdone Pero sin embargo No quiero olvidar Tu crueldad No hay motivo Para que Yo te ofenda Para mi Tu querer Ya terminó Para mi Tu querer Ya terminó Sé que Sé que Te arrepentirás Recordando Nuestro ayer Sé que Tú Vivirás En Continuo Padecer Sé que Te arrepentirás Recordando Nuestro ayer Sé que Tú Vivirás En Continuo No padecer No padecer Música Y Regresarás algún día Con tu ternura, como si nada ha pasado entre los dos Pero yo con mi inmensa amargura Para mí tu querer ya terminó Para mí tu querer ya terminó Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer Sé que tú vivirás en continuo padecer Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer Sé que tú vivirás en continuo padecer Sé que tú vivirás en continuo padecer Sé que tú vivirás en continuo padecer De los tiempos que he sufrido Por eso aquí ahora he venido A tu entera y tu A mi que te deshará Y de un día de este cantor Que ha dicho lleno de amor Eres una buena Si existe tu pensamiento Aquel puro sentimiento Areco bajo en derecha A mi te poshú A mi sentí de Desengaño y te manté Areco A se acatabú A mi aicuá De te cuñal Se pe y se y co A mi te poshú A mi sentí de Desengaño y te manté Areco A se acatabú A mi aicuá De te cuñal Se pe y se y co Música Recordando cosas pasadas Encontré guardado pañuelo Compañero de desconsuelo De lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumada Precisamente bordada Que siempre lo llevaré Si fuera aquel pañuelo encontrar Las alegrías de nuestro ayer Fue otra estrella de aquel querer Que no pudo ser triste a recordar Tú me entregaste en pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vertigo te hace el dolor Pasión tropical Este canto sentido Que naciera por ti Te haré recordar el amor Sin parque ayer te ofrecí Es a través del tiempo Yo nunca te olvidé Y no he de negar que te sufrí Y no he de negar que te supe amar Como ayer tal vez No olvidarás No olvidarás Mujercita ideal Las horas que contigo pasé Haz de saber que en mi pasión Perdurarás en el corazón El vidrio aquel de felicidad Llorando solo y triste está Retorno dulce y tierno bien No me mates con tu destés ¡Suscríbete al canal! Y con mucho cariño Pasión tropical Me hiciste lo que quisiste Y después te fuiste lejos de mí Me hiciste cosas Que nunca me ha hecho la vida Pero fui feliz Si me entregué totalmente Es porque te quiero Te espero mi amor Me enseñaste tantas cosas Que al final de cuentas No hay como vos Te llevo en mi pensamiento Con gran ternura En el alma y en el corazón Eres la esperanza de mi gran amor Que te pertenece Que te pertenece Eso siempre yo Y eso solamente lo siento por vos No, por favor No, 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 no te alejes Lloraré por vos No, no, no me dejes ¡Cantigo Román! Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como el caballo blanco me solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Cuando lo pico prendas, el amor bonito Lo tendrías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos El que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera Derramar tu llanto Quiero al querer mirarte en mis ojos triste Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se queda fuerza de pasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta A ti también te suelto y te me vas ahorita Cuando te pico prendas, el amor bonito Lo tendrías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos El que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Pero al querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto